Voy a ver cuándo fue la última vez que jugué Five Nights at Freddy's. La lechuga, hace más de 10 meses. Y encima que pedí noche 6 y 7 para subirlo, y bueno, Tati fue el único que me pidió, bueno, hace meses que no subo esas noches, ahora, vamos. Igual que en los viejos tiempos, igual que en los viejos tiempos. Sí. La noche es esperar para poder salir a buscar. Sí, alguien quiere jugar, después de este tiempo en soledad. Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día. Un impostor que nos condenó, volvernos desperdicio. Y a lo central, a lo que hay que saltar, todos somos como piezas. Somos pobres al mar, se lo puse en libertad, y por solas hasta un tomar. Desde siempre son los, en la subatrampada, desde el 87. De ese mentivo, aunque no te lo sigo, pues ahora es más. Cinco noches de feliz. Aquí quieres estar, explícame a mí, ¿por qué te quieres quedar cinco noches de feliz? Aquí quieres estar, explícame a mí, ¿por qué te quieres quedar cinco noches de feliz? Aquí quieres estar, explícame a mí, ¿por qué te quieres quedar cinco noches de feliz? De haberte ido, en este sitio te sirve adiós. Como si hubiera más, creo que en tu artes trabajamos acá. Tu cara me es familia, experto ya eres por las puertas. Y a lo central, a lo que hay que saltar, todos somos como piezas. Somos pobres al mar, se lo puse en libertad, y por solas hasta un tomar. Desde siempre son los, en la subatrampada, desde el 87. De ese mentivo, aunque no te lo sigo, pues ahora es más. Cinco noches de feliz. Aquí quieres estar, explícame a mí, ¿por qué te quieres quedar cinco noches de feliz? Aquí quieres estar, explícame a mí, ¿por qué te quieres quedar cinco noches de feliz? Aquí quieres estar, explícame a mí, ¿por qué te quieres quedar cinco noches de feliz? Aquí quieres estar, explícame a mí, ¿por qué te quieres quedar cinco noches de feliz? ¿Cómo se detecta? Entonces, vamos a hacer, explícame a mí. Ch hungry quemas makanı, ¿por qué te quieres quedar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!